Despierta con CDN, buenos días Santo Domingo, buenos días Katherine Yulissa, Nelson, amigos que nos ven, que nos escuchan el día de hoy, bienvenidos aquí como otros tantos días, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, lo que siempre está en el discurso, mas no en los recursos, por lo menos en la República Dominicana, y dice la Organización Mundial de la Salud, que el lema para el tema de este año es, es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo, desde luego que sí, desde luego que sí, sobre todo cuando hay lugares de trabajo en la República Dominicana, donde hay peligro de ser asesinada y de que no pase nada, como en el caso de Paula Santana, esperemos que ese tipo de cosas estén contempladas en la propuesta de reforma del código laboral, que en el día de hoy va a depositar a las 9 de la mañana el poder del Ministerio de Trabajo por ante el Senado de la República, y esperemos que se sigan haciendo esfuerzos para pasar más allá de las palabras, a los hechos y sobre todo a los presupuestos, porque a propósito de presupuestos, ese deberían ser temas que tendrían que estar provisionados presupuestariamente en esta propuesta de reforma fiscal, que tanto ruido está dando mientras el gobierno la defiende, a capa y espada, todos los sectores, cada uno, jala para su lado, los hoteleros diciendo que van a tener problemas, los roneros diciendo que se va a disminuir la venta, y a eso se le suman también los cerveceros, que dicen que van a disminuir sus ventas. Bueno, y aparte de eso, aparte de las ventas, también tenemos que plantear el tema de migración, como también los sectores, todos, unos y cada uno están defendiendo su pequeño pedacito de legalidad, su pequeña dosis de responsabilidad. Los arroceros se les va a caer la producción si deportan 10.000 haitianos, los constructores se van a encarecer y no van a poder cumplir con su compromiso si deportan a los haitianos, los bananeros no van a poder cumplir su cuota de negocio si deportan a los haitianos, pero todo el mundo quiere que en la República Dominicana no haya haitianos. Perfecto. Así estamos en República Dominicana, donde el ADP celebró elecciones, y para bien los maestros, porque así votaron en más de un 60%, y quizás para preocupación del gobierno, ganó el profesor Hidalgo, quien ha tenido una opinión bastante fuerte contra el gobierno en defensa de los intereses de su clase. Amanecemos así hoy en República Dominicana y en el mundo con otras noticias que estaremos abordando en el día de hoy. Bienvenidos, colega. Bienvenido. Amanecemos nutridos, rollizos de informaciones. Eso de que van a llevar el código laboral a las 9 por el Senado, lo va a recibir el presidente del Senado, yo no me lo creí ayer. Incluso uno de mis periodistas me dijo, sí, eso está en agenda. Y dije, no lo voy a poner ni lo voy a destacar porque no sé cuál es la estrategia. La sociedad prácticamente está en shock, está abrumada. Bueno, entonces, decida usted qué es lo que está pasando. Si es para que una cosa tape la otra. Si es este código laboral que fue consensuado desde hace ocho años, pero no se pusieron de acuerdo en el único punto prácticamente que estaban discutiendo hace ocho años, que era la cesantía. O sea, no. Se va sin la cesantía o con la cesantía como está en el código laboral. Parece que van a indigestar la sociedad, un atosigamiento de informaciones. Y si lo llevan, todavía yo creo que puede haber una llamada y dejarlo para más adelante. Ya me voy a convencer de que es una estrategia fríamente calculada para hacer un embrollo de discusiones y que la gente no ponga la mira, la atención en una sola. Yo les recomiendo a la gente que se olvide de la constitucional, porque eso lo llevan como un clavo pasado, como caña para el ingenio. Que se olviden de la laboral, porque ya se sabe todo lo que hay ahí. Que se olviden de las otras reformas, porque hay una también del Estado, de fusión. Y que nos concentremos en la reforma fiscal, que también quieren cambiar el nombre por modernización para desviar la atención, pero es una reforma fiscal que si usted lo ve bien es necesaria. Y ellos decían, miren, cuatro puntos, exenciones, subvenciones, evasiones y Haití. Usted le marcha a esos cuatro puntos y no tiene que hacer ninguna reforma. Lo de Haití es por la carga que significa para nuestro presupuesto. Milton, vamos a hablar un poco, le dio en la madre a Florida, entrando por el lado de Tampa, de Sarasota, por esos lados. Un debate político, se politizó. Ahora resulta que se acabaron los fondos de catástrofe, se agotaron. Dice el republicano que era que se lo estaban mandando a Ucrania y a Israel. Se agotaron los fondos de catástrofe y estaba él haciendo de tripa corazón para enviar ayuda. Ayer, Federico, hablé de Polimárquez, Polimárquez, apuestas, expectativas, y Trump amaneció otra vez llevándole 10 puntos porcentuales a Camara, 55 a 45. Es decir, que si usted va a aportar su dinerito, apuéstelo a Trump, aunque las encuestas dan un empate virtual entre los dos. No sé cuál es la diferencia, pero los banqueros saben más que cualquier otra gente. Y luego de la D.P., los maestros votaron sabiamente por sus intereses. Le dejaban eso al PRM y le iban a decir, sos pena, se dice tranquilo. Buenos días, damas. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa, Federico, a toda la audiencia de Despierta con Sedena, a toda la gente que nos sintoniza, que nos da su cariño, sus mensajes. A los que no nos quieren, bueno. Quieran. Quieren, no. Pueden cambiar el canal, pueden escucharnos, pueden ser tolerantes. Nosotros somos tolerantes con la crítica, nos encanta la crítica. Pero a los que nos quieren, mi abrazo y mi beso. A esos se llama puches temprano. Buen café para todos ustedes, amigos. Son las 7 y 11 minutos de la mañana, jueves 10 de octubre, día de la salud mental, como decía Federico. Un día para prestar atención a este tema que debe ser estudiado, seguido, analizado y además trabajado con cabeza por los que saben del tema. En República Dominicana hay una deficiencia más que evidente en la cantidad de psicólogos, psiquiatras para atender los casos de salud mental que tenemos, que se dan en el interior de nuestras casas, que sean en nuestros espacios de trabajo, que sean en el día a día. Yo creo que debería haber atención psicológica inmediata, por ejemplo, para las personas que van en tapón. Federico dice que él pone una música y que ya él ha logrado estar como en un estado zen. Que él lo ha logrado no ha sido fácil, ¿verdad, Federico? Terapia, terapia. Eso tiene terapia. Terapia, medicación. Entonces yo digo que debería haber una emisora que sea solo para contrarrestar con buenos espacios de salud mental, buena música, la situación del tránsito, para sopesar, para utilizar términos de la reforma, para dar, ¿cómo es que decían? Para dar... Balance. Balance, lo que va a pasar con las transferencias condicionadas, para compensar, para compensar el estrés que nos ocasiona el entaponamiento. Tal y como estábamos viendo desde anoche el huracán Milton, que ha llegado a Florida, hay más de 3 millones de personas sin servicio eléctrico, ya lamentablemente hay víctimas fatales. Se van a contabilizar en su totalidad en algunas horas, porque todavía están haciendo levantamiento, hay viviendas bajo las aguas, hay muchísimas mascotas abandonadas, y eso es una tremenda pena. He visto algunos videos de eso, de personal de rescate atendiendo a perritos, a gatos, que han sido dejados en las viviendas, en espacios comerciales, y que, bueno, lograron sobrevivir gracias a la buena voluntad de estas personas que trabajan y arriesgan su vida en momentos de dificultad. Está de visita al país, y hoy lo tiene en portada el periódico El Caribe, el señor Todd Robinson, que es el encargado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos. Con él vamos a tener una entrevista que vamos a presentar quizás esta noche o mañana, para avanzar en por qué República Dominicana está al frente de la lucha, por ejemplo, contra las drogas sintéticas en la región del Caribe. ¿Qué ha hecho que Estados Unidos tome esta decisión? ¿Cuáles son los elementos, los datos? ¿Por qué República Dominicana frente a otros? Podría ser, en parte, la cercanía con Haití, que es un estado en donde no hay estado, en donde por ahí puede pasar cualquier cantidad de cosas, hay un tema evidentemente geográfico, y hay un asunto también de voluntad de las autoridades. Gente, buenos días para todos ustedes, les deseamos un extraordinario jueves para todos. Buenos días, compañeros, el cuarto buenos días, pero los míos son, para la gente que lucha todos los días con la salud mental, para mis compañeros, para ustedes que están en casa, y que tal vez a esta hora logran un café corriendo antes de irse a trabajar frente a esta reforma fiscal que promete quitarnos el tiempo hasta de tomarnos el café. Mis buenos días no son para aquellos que quieren llevar la gente como caña para el ingenio, abrumar la población con una cantidad de reformas que han caído en cascada, una encima de la otra, como una estrategia de comunicación para que la gente no tenga tiempo de quejarse lo menos posible. Para ellos no son mis buenos días, porque eso es un abuso. Abrumar la población es una estrategia, pero no sé si siempre puede tener el efecto que se busca. Como dice Nelson, hay que concentrarse en la reforma fiscal, porque eso nos va a golpear transversalmente, y aunque es necesaria crear una reforma fiscal, una ley de transparencia fiscal, crear un equilibrio fiscal, podríamos ponerle muchos adjetivos a la reforma fiscal, pero el sujeto aquí es que no pueden pagar los que siempre pagan, y que no puede golpearse el sistema económico de tal manera que luego no haya cómo recuperarlo. Y de eso vamos a tener mucho tiempo para hablar, y ojalá que las autoridades estén centradas en crear un equilibrio y no en crear un ciclón batatero. Pero abrumar la población no debería ser una estrategia, y parece que así se están llevando las cosas. Pero bien, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Para quienes luchan contra la salud mental, hoy es un día de reconocer el esfuerzo de las familias que identifican en sus miembros necesidades de salud mental, y tienen además de tener que poner la mente en la reforma fiscal, buscar fondos económicos adicionales, porque es una materia de la salud que está completamente abandonada. Hay un proyecto de ley de la autoría del diputado Aníbal Díaz, que está en el Congreso Nacional, que merece que se le preste la misma atención que se le prestan a las reformas, y que merece la misma atención que se le presentó al contrato de Arodón, y a muchos otros que andan por ahí con una verdadera prisa, mientras que la salud mental de la población no está en la mira ni en el listado de atenciones principales de las autoridades que nos gobiernan. Y para ellos, pues, la invitación a que le pongan atención y bolsillo a la salud mental. Usted se da cuenta de qué es importante para un país cuando usted abre el presupuesto. Y evidentemente que la salud mental necesita que se le preste un poco más de atención. Hoy también es Día Mundial contra la Pena de Muerte, y en República Dominicana no hay pena de muerte, al menos no está en la Constitución. Algunos la ejecutan de manera individual y sumaria, como los famosos intercambios de disparos, que pueden tener una conversación un poco más larga que este, más profunda. Pero de lo que sí se está empezando a hablar es de los indultos, y de si debe el gobierno dominicano retomar el tema de los indultos, como se hacía en diciembre cada año, hasta que saltó por la ventana la comisión de indultos porque dijo que hasta en eso había corrupción. Pero hay que retomar el tema y ver de qué manera, si se continúa o si simplemente se deja sin tomar la decisión. Hay muchas personas detenidas por procesos que se llevaron de manera irregular, otros que están sueltos simplemente porque no se quisieron aportar las regularidades, pero hay que retomar el tema de los indultos. Y el caso Camaleón continúa esta tarde. Ojalá y que toda esta estrategia de abrumar la población no quiten la atención en lo que es importante. El caso Camaleón es tan importante que podría, si se profundiza y si sale todo lo que hay debajo y detrás, ser más importante que la reforma fiscal por todo lo que ha traído a este país. Vamos a ver las portadas de CDN y el Caribe. Nuestra compañera Karen Cuevas está lista para contarnos qué es noticia a través de nuestros medios. Adelante Karen, buen día. Gracias. Buenos días. El periódico El Caribe amanece en su portada con Estados Unidos y República Dominicana que definen su estrategia global de lucha contra el fentanilo. Ambas naciones acordaron cooperar en el combate contra las drogas sintéticas. En otra nota, Eduardo Hidalgo vuelve a ganar la presidencia de la ADP, el candidato de la corriente Eugenio María de Hostos y aliados. Hasta la noche de este miércoles iba arriba con el 66.36%. También tenemos un reporte sobre la petición de vistas públicas para discutir la reforma fiscal, ya que nuevas voces del sector empresarial han expresado preocupación. Cerramos la portada con San José Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, quien conversa con los representantes del consorcio Estrella H. Solís al momento de recibir la circunvalación norte. En la contraportada hablamos de deportes y del Mundial Sub-17. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entregó la bandera al combinado criollo para el certamen femenino que arranca el 16 de este mes. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital, cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de Hugo Veras y de Jochi Gómez, quienes amanecieron presos por la investigación del Intran y Transcor. Latam se espera que hoy le sea dictada medida de coerción. También Eduardo Hidalgo recibe felicitación del ministro de Educación tras su elección. Como presidente de la ADP y cerramos con la campaña de Kamala Harris, que apura sus opciones de captar el voto latino en la crucial en Pensilvania. Les invitamos a que siempre accedan a cdn.com.do, además que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos al clima inmediatamente. Jim Suriel y su reporte. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tendremos en las próximas horas un aumento de la nubosidad y también de la humedad en República Dominicana. Esto se debe a la combinación de varios factores. La onda tropical número 45, que ya empieza a acercarse a nuestra región, transitará lentamente hacia el oeste para incidir en el territorio nacional y combinarse a los efectos de esta vaguada muy cerca al norte del Caribe. Tendremos la combinación de esos factores, además de la humedad marina que se encuentra tanto en el Mar Caribe como en el Atlántico, y así también las temperaturas calurosas en nuestra zona de pronóstico. Es por eso que hoy tendremos la posibilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el sureste del país, hacia el noreste, la cordillera central. Para la tarde se esperan algunos aguaceros hacia el norte, también más precipitaciones hacia el noroeste, zona fronteriza y hacia el suroeste del país. Mañana ya la onda tropical empezará a alejarse, quedarán sus remanentes y la vaguada permanecerá en nuestra zona de pronóstico, aportando más periodos lluviosos. Mientras tanto, las temperaturas van a seguir muy calurosas en gran parte del territorio dominicano y la sensación térmica también será muy elevada entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos ahora al Golfo de México para ver qué ha pasado con el huracán Milton, ya que anoche tocó tierra en el oeste de Florida. Este fenómeno atmosférico que se acercó por el Golfo de México a esa zona con categoría 4 y empezó a debilitarse. Ahora está generando fuertes ráfagas de viento, precipitaciones importantes, inundaciones en gran parte de ese estado de Estados Unidos y la marejada ciclónica que desde ayer ha estado impactando esa zona de Estados Unidos. Milton estará transitando sobre tierra en las próximas horas y se prevé que ya para esta tarde, esta noche, empiece a hacer contacto con el océano Atlántico, pero permanecerá todavía como un huracán. No representa peligro para la República Dominicana debido a que estará moviéndose al norte de la región caribeña. Estas han sido las informaciones meteorológicas. ¿Vimos? Bueno, gracias, y en su día ustedes vieron alguna lluvia, soleado, mucho calor, por aquí estamos bien. 7.27 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar allí con nosotros, por sus comentarios. Tómense un cafecito con este equipo y díganos qué piensan, de cómo va el país, de su apreciación, de cómo marchan las cosas. Sus buenos días son recibidos y los leemos en Facebook Live. Ahí está temprano conectado Ricardo Rodríguez, que nos manda bendiciones desde Palo Verde, Montecristi. Hola. Dice, pasándola con los apagones, caray, Ricardo. Bueno, Montecristi, que el calor pica. No es nada sabroso escuchar eso. Lo lamento y estaremos atentos, Ricardo. F.K. González nos manda buenos días. Dice que estás hermosa, Yuli. Gracias. Mel Arguello dice, no, esto es una frase de Marina, mi madre, espérame. Beta Eva. Dice, no necesito que me amen, necesito que me entiendan. Para mí eso es el amor. Qué bella, Mel, gracias. Buenos días para ti. Solani Corporan, buenos días, bendiciones para el equipo desde Jamey San Cristóbal. También Delio Samuel Marmolejos Frica, conectado, o Dani Peña, está en Atlanta. Dice que el caso Camaleón será mucha pluma, no más. Después lo sueltan como en otros casos. Ese es el problema que nosotros decimos acá insistentemente. Que es que cuando los procesos, por una razón o por otra, pero la gente lo que ve es el resultado. Es lamentable, pero es así. Y es injusto también, puede ser. Pero resulta que cuando los casos pasan 18 meses en justicia, y después lamentablemente uno ve que no hay una consecuencia inmediata de prisión para los responsables, sino que se les varía medidas de coerción, etcétera. ¿Qué es lo que comprende la ley? Sí, pero la gente pierde credibilidad en la persecución de los hechos de corrupción en el país. Héctor Franco está con nosotros. Dice, lamentable la situación de catástrofe en el estado de Florida. Más lamentable que esos fondos reservados a los desastres se hayan extinguido. Trump se avizona como ganador absoluto de estas elecciones de noviembre. Dice que Leónel debe estar sumamente feliz con la reforma. Dice, para ver acá, Genaro Álvarez, Camacho, bendiciones para todos desde New Jersey, Elizabeth, desde el condado. Dice que él se llama Genaro Álvarez, así es. Gracias, amigo. Johnny Díaz, con nosotros, dice que le gustaron los comentarios de Yulissa al inicio. Gracias, Johnny. Pérez, Marían, Marianela. Buenos días, puro cuento. Cristian Segura nos manda también buenos días, querida Catherine. Felicítame a la niña Gris Segura, que está de fiesta de cumpleaños en Santiago Villa Olímpica. Seguro se llama Grey, no creo que se llame Gris, pero en todo caso, felicidades para ti y para disfrutar en un día como hoy. Jocelyn Martínez, allí conectada también. Jacqueline Pérez comenta que hay una marcha hoy. No sabía. ¿Hay una marcha? Sí. ¿Una marcha en contra de la reforma? En contra de la reforma. En contra de la reforma. ¿Quién convoca? Somos pueblo la convoca. Ah, ok. Dice ella que parece que va. Por acá también está Damaris Pinales. Dice feliz día para el hermoso equipo. A mi parida para que le den dos horas. ¿Tú? ¿Y en dos horas le das? No, mi parida dijo que son dos horas que hay de lejos. Ellos son tan eficientes que la hacen en media. Sí. Si ella quiere darle media con eso, ellos se transan. A ver, Andy Heredia está con nosotros. Bendiciones, buenos días. ¿Qué será de mi pueblo? Que estos cuatro baños, que Dios meta su mano. También está por aquí Oliver Mata. Ah, no, mira, esto es lo que está diciendo. Parece que hay gente que va a ir a esa protesta a las cinco y media de la tarde frente al Congreso. Nada, Deleu Samuel Malmolejo frica también con nosotros. 7.30 minutos de la mañana. Bueno, vamos a las noticias. La Oficina de Servicios de Atención Permanente se reservó para hoy en la tarde el fallo de la solicitud de medida de coerción de los siete acusados del caso Camaleón. Como decía el editorial del Caribe del día de hoy, no se ha tomado en cuenta la recomendación judicial, la recomendación de un juez, de no ponerle nombre de animales a los casos, pero parece que son un poco más identificativos los expedientes así. Creo que le da una idea a la gente de por dónde andan las cosas, dependiendo del nombre que le pongan al expediente. Se habla de 317 millones de pesos en la estafa. Este sería uno de los casos más bajitos entonces y tal vez su importancia estaría en otra cosa, evidentemente en los temas de guarda y custodia de la seguridad nacional, porque los casos anteriores que han tenido que ver con corrupción de miembros de partidos de oposición, por supuesto, hablan de decenas de miles de millones de pesos. Este sería el caso de corrupción más chiquito que ha presentado entonces la Procuraduría General de la República. Creo que es un contrato, supuestamente, nada más. Una licitación. Vamos a ver la historia de Karen Luca. Durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados en la Operación Camaleón, los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, que el Ministerio Público señala como víctimas de espionaje por parte de Jochi Gómez, ingresaron a la sala de audiencias donde la magistrada Fátima Veloz conoce el caso. Según informaciones, los magistrados Keila Pérez, Elías Santini Justo Pereira y Arisleida Méndez Batista acudieron de manera voluntaria y una vez dentro no conversaron con los allí presentes, pero al salir, una de ellos expresó que son víctimas. Uno de los elementos que hemos presentado en el tribunal es que en un registro a uno de los imputados se ocupó una lista que evidenciaba que le estaban dando seguimiento a miembros del sistema de justicia y esto muestra el comportamiento de esta estructura criminal y es de las razones con que cuenta el Ministerio Público para que se imponga la medida de coerción que hemos solicitado. El Ministerio Público establece en la solicitud de medida de coerción que al allanar uno de los vehículos de Jochi Gómez encontraron un documento con los nombres de los jueces, abogados, ayudantes, alguacil de estrado, oficinista y alguacil siendo esto una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por el imputado José Ángel Gómez Canán a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano. Fue una resolución de tranco latán que pertenece al Tribunal Superior Administrativo y por lo tanto él tenía calidad para tenerla, ya que es una decisión de su empresa que estaba en su poder. Es decir, con esto no implica que estuviera espiando ni nada, porque es una resolución, incluso fallada, que él tenía la autoridad de poder tenerla en mano. El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, aseguró que los 245 medios de prueba aportados al tribunal ameritan el envío a prisión de manera preventiva por un lapso de tiempo de 18 meses contra todos los imputados. Hemos presentado elementos más que suficientes como para que este tribunal acoja la solicitud de medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es la de prisión preventiva. Yo entiendo que no son suficientes para que tengan como medida de coerción prisión preventiva. El Ministerio Público solicitó además que la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional declare la complejidad del caso contra el exdirector del Intrant, Hugo Veras, el empresario Jochi Gómez, Frank Antilano Díaz, Samuel Gregorio Vaquero, Pedro Vinicio Padovani Baez, Juan Francisco Álvarez Carbucia y Carlos José Peguero Vargas. Será este jueves a las 3 de la tarde cuando se conozca la decisión de la magistrada Fátima Veloz de si acoge o no el pedimento del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra los imputados. Keren Lucas, CDN. Mientras se la chava y vienen, tienen 8 días presos. Tienen 8 días presos. Y veremos si esta tarde realmente se conoce la solicitud de medida de coerción que ha incluido hasta un pleito entre los procuradores, magistrados, acusadores o por parte del Ministerio Público, constructores del expediente y la parte de la defensa de uno de los imputados. Ayer denunciaba Laura Costa, ojalá que producción pueda poner el corte que lo tenemos por ahí, que le dijeron hasta palabras fueras de tono, mentirosa fue la primera, ¿cuál fue la otra? Pervertida. Decía ella que la acusó en el tribunal el magistrado Wilson Camacho y que todo lo que ella había dicho en redes sociales el día del allanamiento en la casa del señor Hugo Veras que todo eso había sido mentira. Y ella daba sus explicaciones. Tenemos el corte de lo que ella dijo por ahí y creo que fue bastante explícito. Esto es lamentable. Yo lo busco, yo lo tranquila. Estas discusiones en los tribunales regularmente son comunes. Sin embargo, en este caso es particular porque Laura Costa ha sido defensora de todas las personas que hoy son acusadores en este caso. Y se ve en la barra contraria y decir que ella mintió cuando las cámaras estaban ahí y no había un abogado dentro. Y bueno, muchas de las cosas que ella anunció fue tal vez es entrar en una discusión quizás más profunda de la que los datos solamente lo tienen esas dos partes. Pero salió sentida la abogada Costa y uno entiende que con su razón. Hay que ver qué va a pasar más adelante. Mientras el hacha va y viene, mientras se siguen reenviando el conocimiento de la medida de cohesión, estas personas tienen ocho días paseando con ese casco y ese chaleco que es parte quizás de la presión psicológica a la que muchos de los imputados o posibles imputados les rehuyen de los casos judiciales. Y la verdad es que no le quedan bonitos. Sí, yo no he visto mucha gente celebrando como los primeros apresamientos, el comportamiento del Ministerio Público. Parece que esta es otra coyuntura. ¿Por qué la gente se cansó? No, la gente se cansó y la gente está viendo que no hay ningún resultado. Todos, absolutamente todos están en su casa. Entonces la gente dice, ¿para qué tú metes a una gente presa? Y pasa dieciocho meses trancado y después lo mandan para su casa. Pero lo mandan para su casa por el vencimiento de los plazos procesales, no es por otra cosa. Si tuviera vocación de durar tres años, durarían tres años presas. Entonces la gente dice, parece que aquí hay corruptos favoritos. La gente entiende que es como una mortificación para cierta persona y sus familiares. Y por eso está decreyendo, está perdiendo credibilidad esta lucha. La gente ve y yo le preguntaba a alguien cerca de la Procuraduría. Y ayer, ven acá, ¿y por qué allanaron a Hugo y no a Jochi Gómez? Y me dijo, ese es un caso. O sea, es un caso que tú no te explicas por qué. Los cascos, los chalecos, que son medidas protocolares. Recuerden que hubo un preso Mirambó que se le tiró de un segundo piso en la policía cuando le iban a llevárselo a los yanquis. Pero resulta que en una de esas mafias, Yulisa, que tú siempre te recuerdas los nombres de Santiago, andaban en chancletas y pantalocitos cortos. Los implicados, uno que hubo helicóptero. Una chancleta samurai tenía. Sí, chancleta, samurai y pantalocitos cortos. Los implicados de una red internacional. Sí. Claro, había una licitación, un pedido de más casco y chaleco. Sí, en ese momento se habían quedado cortos. Parece que se habían quedado cortos. Pero creo que hay descreimiento. Creo que la gente cree que hay mucha mortificación, que hay corruptos favoritos. Y que está viendo la gente que no se hace sobre bases legales y pruebas. Decía Camacho ayer, habrá más, que es parte también del guión de la expectativa. O sea, que podría haber más gente meterla en el bollo. Pero es lamentable que la lucha por el asentamiento de la vida pública de esta sociedad pierda crédito. La lucha contra la impunidad pierda crédito. Además, además, tú vas revisando, revisando. La mayoría de presos son de otro litoral. Los del gobierno se cuentan con los dedos de una mano. Hubo dos de agricultura. ¿Ustedes recuerdan? Había un familiar del ministro. Eso lo condenaron por unos papeleos. ¿De la lotería? De la lotería, pero están en su casa todos. Sí, pero que fueron procesados. Bueno, fueron procesados, pero están en su casa. Y de la lotería es un aliado, o sea. Eso era una lucha que había ahí por la lotería. Pero también hay que ver qué es lo que pasa con los jueces en eso. Porque son los jueces de los jueces. Ah, no, pero los jueces timoratos, milandes, que eso es otra cosa. Claro. Y ahora los jueces que están aspirando a la salta corte, que ahora viene la elección y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿tú crees que se van a meter para la honda? Pero yo creo que ahora sin esta coyuntura pueden aparecer jueces y juezas que por lo menos hagan valer su invertidura. Normalmente el ojo y la atención en este tipo de casos está sobre el Ministerio del Público y los imputados. Pero es evidente que en este aspecto hay que también evaluar qué es lo que está pasando con los jueces, con la judicatura. Ustedes dicen que los sueltan porque se acaban los plazos, pero es que los plazos se violentan. De manera permanente. Si estamos hablando de que se solicita 18 meses de prisión preventiva, declaratoria de caso complejo, etcétera, etcétera. Y que esa ha sido la norma en absolutamente todos los casos de corrupción administrativa. Pero el caso del señor Robiu, aquí está el dato. Dos años, nueve meses y treinta días de prisión. Se re que te pasó el tiempo. Pero entonces yo digo, bueno, pero los jueces también tienen que decir 18 meses. Más un plazo razonable, si ustedes quieren, de extensión. Pero dos años, ahí, miren, ayúdenme ustedes, son treinta y un meses. Este caso tenía treinta y dos meses. El del señor Robiu, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo es que se llama ese caso? Ese de Coral. Ese es el caso Coral. Coral y Coral 5. Entonces, treinta y dos meses para probar que alguien ha cometido determinado cual crimen, bueno, yo creo que es un exceso en cualquier país. Se convierte en una pena anticipada. Yo creo que es una pena anticipada. Y es lo que la jueza al parecer ahora le bajó un ángel del cielo y dijo, yo creo que es un buen momento porque están atentos a otra cosa. Entonces, eso genera en la opinión pública malestar porque la gente lo que está persiguiendo es justicia. Este gobierno llegó al poder diciendo fin de la impunidad y fin de la corrupción. Pero apenas llegó al poder, lo primero que dijo es, el Ministerio Público, yo no tengo que ver con eso. Eso es independiente. Entonces, la persecución independiente, bien. Bien. Pero lo que ha terminado por ocurrir es que en todo el andamiaje judicial, los casos de corrupción no encuentran salida. Y no es el tribunal callejero, que es que si yo pienso que es culpable, que es que no. Deben cumplirse los procesos, pero los procesos resultan excesivamente burocráticos, excesivamente excesivos para la consecución de algún tipo de pena sobre este particular. Un detalle sobre los allanamientos. Y es que aunque Laura Costa dice, me llamaron mentirosa, me dijeron esto o aquello, yo la pregunta que tengo es, ¿cómo el Ministerio Público desmiente a Laura Costa? O sea, ¿qué elemento tiene? ¿Tiene video? ¿Tiene cámara? Yo he sabido que al parecer el Ministerio Público va a incorporar esto para próximos procesos. Va a incorporar el video de los procesos de arresto y allanamiento. Y ojalá lo hagan con todo. Y no se queden nada más con los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque hoy, hoy, esto se va a eliminar en un tribunal y se va a quedar en eso, en una acusación. Tú eres un mentiroso, ¿no? Tú eres una mentirosa. No, ¿qué tú? Tú, ¿y quién tiene la razón? Si sale la esposa de Hugo Veras y dice, a mis hijos le hicieron esta cosa, ¿a quién le va a creer el país? Lo digo para efectos de la búsqueda de la verdad. Ni siquiera un periodista puede decir, o sea, nosotros que no estuvimos en el proceso, no, mira, fulano tiene razón o fulana tiene razón. Nosotros escuchamos a la parte, pero la verdad es una y podría determinarse y podría incluso evitarse cualquier tipo de abuso que ocurre en los arrestos, no solamente en los casos de corrupción, garantizando que ese momento sea grabado y que cualquiera que quiera poner en cuestionamiento el accionar del Ministerio Público, pueda presentar una solicitud para ver qué fue exactamente lo que ocurrió. Así quizás se podrían aclarar algún tipo de distorsiones en los procesos de arresto, en los procesos de allanamiento. Pasa también con el allanamiento. A Jorge Gómez dice que le consiguieron ese documento con tres papeles. ¿Y quién lo dice? ¿A quién le creemos? ¿Y cómo sé yo si no fue que le pusieron un papel? Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que haya sido así, pero ojalá esos procesos se robustezcan para que la verdad salga a flote, que es lo que todos queremos. Esperen. Tiene el corte de Laura Costa ahí. Sí, tenemos ahí. Yo creo, pero mira, antes de pasar al corte de Laura Costa, yo quiero decirle a Camacho que es Laura Acosta Lora, que es una figura emblemática, que el mismo Abinader la puso por todos los saltos, con el caso de Bahía de las Islas. Ella, su mamá, su familia tienen un historial en este país, eso no es para sopear el piso con la gente, así por así. Bueno, lo único cierto es que a cuatro años, un mes y tres semanas, el Ministerio Público no tiene una sola persona presa con una sentencia irrevocable con la autoridad de la cosa. juzgada por cometer actos de especulado o corrupción contra el Estado. Una sola. Lo que sí hay son muchos ciudadanos dominicanos inocentes con medidas de cárcel. Muchos. Y digo ciudadanos inocentes porque todavía, no sé qué pensará el Ministerio Público, pero entendemos que todavía la presunción de la inocencia sigue siendo un derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, los procesos, el aparataje, el montaje y el show mediático que monta el Ministerio Público previo a cada medida de corrupción, recuerda mucho, a propósito del símil que usó la abogada Costa en una llamada aquí cuando hablaba de Antón y Robert Pierre, a todo lo que tenía la humillación previa a la propia humillación pública de ser guillotinado que tenían que pasar la gente cuando iba a la Plaza de la Concordia, a caminar en medio de la turba viendo cómo estaban burlándose de ella. Y eso es lo que hace el Ministerio Público. Porque quién rezarse moralmente a las decenas de personas que han sido humilladas. ¿Quién? A esa señora Robiú que duró 18, 30, ¿de cuánto? 32. 32 meses preso. Y si hubiera una sentencia que lo declara inocente, porque lo es, porque lo es, hasta que no hay una sentencia. Y si hubiera una sentencia, ¿quién le rezarse el bullying a los hijos de ese señor? Claro. Entonces nos quieren hacer creer que los malos somos nosotros porque no asumimos este discurso con relación a los 17 mil presos preventivos que están en una situación igual. No, pero lo que tienen que tener vergüenza son ustedes que lo llevaron al estatus de preventivo. No nosotros que estamos defendiendo a uno o dos porque están sonando en la paleta. Pero si nos pasan el listado con los nombres de los 17 mil presos preventivos, que dudo que tengan el listado con los nombres porque vimos en la victoria con el accidente y los muertos que ni siquiera se sabe cuántos se murieron. Ni los nombres de quienes se murieron. Porque el desastre del sistema carcelario que lleva y lidera al Ministerio Público es al punto tal que ni siquiera sabemos quién están y dónde están y cómo se llaman. Pero entonces nosotros tenemos la obligación de defender. No podemos defender a uno porque no defendemos a 17 mil. Aquí se está defendiendo el debido proceso. No perdamos eso nunca de vista. Y en el debido proceso, que es la base del Estado de Derecho, ese que están ahí revoloteando en la Asamblea Nacional Revisora, esa es la base sustancial. Porque lo contrario es la selva, lo contrario es la dictadura. Entonces al Ministerio Público que se lía en el editorial del periódico El Caribe de hoy, que no repitan el guión, no porque es malo en el sentido estético, sino porque es fracasado. Porque pedir 18 meses para todo el mundo, impedir el mismo guión de medidas de coerción, y al final qué, todos están sueltos, sin grilletes, y no hay un solo fugado de todos los procesos. Y el único que se ha fugado de todos los procesos, que se sustrayó del proceso, el señor Canó. Y el Ministerio Público fue a España a negociar con él. Y entonces... Y lo dejó allá. Y lo dejó allá con todo. Y entonces... Es un reto, la verdad que es un reto para las autoridades. Vamos a ver de qué se trató lo que dijo Laura Costa cuando salió de la medida de coerción del conocimiento ayer, que se quedó para hoy, sobre la situación que hubo entre los magistrados acusadores y la parte de la defensa. Lo primero es que los micrófonos amplifican, por lo tanto no hay que pegarlo en la cara para que se pueda escuchar. Por favor. Además que hace calor. Lo segundo es que dicen ellos que el celular interfiere con los... Oiganme bien. Lo que ocurrió no fue así. Lo que ocurrió fue que el magistrado Camacho señaló que lo que nosotros planteamos la noche que ustedes estuvieron presentes en su casa fue producto de mi mente pervertida. Y que yo me inventé la historia de lo que ocurrió ese día con mi pervertida mente para lograr la libertad de Hugo Veras. Miren, ustedes me han visto años ejerciendo mi profesión. Es la primera vez que yo usé mi cuenta de Twitter para hablar de un caso que yo llevo. Miren, lo que dice la magistrada Laura Costa en esa... Lo que dice Laura Costa sobre el magistrado Camacho es delicado porque se supone que estos casos no son personales. No son acusaciones personales y no hay una rivalidad personal o individual entre abogados y fiscales. Están acostumbrados a verse diariamente en los tribunales y uno defiende una causa y el otro defiende otra. Y es posible que en el futuro la cosa esté al revés. Es más, es posible que en el futuro la misma Laura Costa tenga que defender a uno o a uno de los que hoy son acusadores porque el mundo da muchas vueltas. No hay necesidad de crear una situación engorrosa simplemente por llevar al estrado un caso de corrupción que dicho sea de paso, vuelvo y repito, este es el caso más chiquito de corrupción. ¿Qué pasa con corrupción en sentido lato, en sentido específico, literal, de los casos que ha presentado el Ministerio Público? Y si con los otros todavía no tenemos cuatro años y tanto después una condena, entonces imagínense que este caso va a ser para largo. Además aquí se está hablando de seguridad nacional y todos los que están acusados ahí son niños lindos del gobierno. Todos están vinculados de una u otra manera al cariño y al paternalismo de las autoridades. No estoy diciendo nada nuevo que ustedes no sepan. Eso que pasó en esos allanamientos que debarataron la casa, que rompieron una puerta, todo eso pasa aquí todos los días. Ah, que le rompieron la puerta y no se lo han llevado a preso. No, a ese no, no a ese no, porque ese tiene bueno padrino. Entonces, y ese le pasa un informe diario, supuestamente, a un asistente de la presidencia. Uno no sabe. Pero la verdad es que en este caso hay más cosas ocultas que las que están a la vista. Y ese tema de los allanamientos tienen que llevar un debido proceso y ese debido proceso hay que respetarlo. Y es a eso a lo que nosotros nos referimos. Nosotros no estamos yendo a ningún fondo. Nosotros aquí no estamos juzgando ni diciendo si lo que hace la Procuraduría está bien o mal. Para mí está bien. Que persigan está bien, pero que se apeguen al proceso y que no se vulneren derechos de personas que usted no sabe todavía si son culpables y que no se pueden tratar como culpables hasta el día que sean condenados. Porque, además, la jurisprudencia que tenemos hasta este momento, la evidencia material que tenemos hasta este momento es que no hay un solo condenado por nada de lo que se ha juzgado, por nada de lo que se ha imputado o acusado y por nada por lo que le han dado mes, año y medio de prisión a todas esas personas. Nosotros podemos tener una íntima convicción de que puedan ser ladrones y de que puedan ser corruptos, pero la íntima convicción no es lo que se juzga en el tribunal. Eso ya salió del sistema penal dominicano. Antes sí era así. Se juzgaba por la íntima convicción del juez, pero eso ha cambiado. Ahora, ustedes quieren saber cuál es la realidad de este país. Esos allanamientos, puertas rotas, incluso hasta robos, maltrato de ciudadanos, eso se da todos los días en los barrios. Cuando llega la policía, cuando llegan los Bicrín, cuando llegan los que allanan por droga y llegan esos fiscales, aquí pasa de todo. Ustedes no se acuerdan del caso donde la magistrada le tiró droga a la gente de la peluquería. Eso fue un caso común, eso fue un caso escandaloso, pero eso pasa diario. Nosotros estamos escandalizados porque estos son delincuentes de cuello blanco o presuntos delincuentes de cuello blanco que se roban mil millones, 20 mil millones, supuestamente. Y nosotros, como las cámaras están ahí, podemos ver el allanamiento o parte del allanamiento, de lo que se puede ver por fuera. Pero lo que pasa aquí en los barrios con esos allanamientos, eso llora ante la presencia de Dios. Esa gente le entran a golpe en el mismo allanamiento. Se lo llevan preso de formas paupérrimas y además llegan a estar presos durante años sin que le pasen causa, como dicen los mismos presos preventivos, y se determine si son o no culpables. Y la familia manteniendo preso preventivo, ahí mes tras mes, pagando cama, pagando comida, pagando traslados, y no se determina si las personas son culpables. El caso Camaleón es uno, los demás, el Coral, el 5G, y todo lo demás, son casos representativos, pero son delitos de cuello blanco. La gente no va a conocer muchos de los aspectos que ahí se dan. Fíjense que se han opuesto parte y parte. En algunos se ha opuesto la Procuraduría, en algunos se ha opuesto la parte de la Defensa. A que los juicios sean televisados, a que sean públicos. ¿Por qué? Porque no quieren que se conozcan las interioridades de los casos. Entonces, estamos horrorizados porque son estos, que los conocemos, son boniticos, son hijos de papi y mami. Y lo que pasa en los barrios, que nosotros ni siquiera no enteramos, que le hacen de todo. Y uno se refiere, no a quién sea el imputado o el arrestado o el allanado. Nosotros aquí nos referimos al proceso. Que el proceso tiene que ser tan respetado, tan transparente, tan claro, que no importa quién sea la persona que se va a allanar. Que no importa qué inocente o culpable sea, sino que el proceso mismo descarte cuáles son las acusaciones si son falsas. O afiance las acusaciones si son verdaderas. Pero que no se vulneren los derechos de la gente en esos procedimientos. Y decirle a los abogados que usted es una fabuladora, usted es una mentirosa, usted es una sediciosa, cualquiera de esas cosas y más, es llevar a un terreno personal discusiones que son completamente jurídicas y además por las que le están pagando a ambas partes. El Ministerio Público cobra un salario por hacer eso que está haciendo. Por cierto, muy bajito. Eso iba a decir. Por cierto, bajito, desprestigiado, poco valorado, todo eso y más. Y la parte de la defensa también cobra unos porcentajes de honorarios que en la mayoría de los casos son sumamente altos y en ese proceso es desigual. Pero hay que cuidar el proceso y hay que ponerle atención al tema de los presos preventivos. Es justo que todo el que vaya ante un juez termine preso. Uno no sabe, pero la mayoría de los imputados por droga y por crimen están en la calle y los imputados por delito de cuello blanco están presos y termina siendo al revés. A aquellos lo condenan a pesar de tener una medida privativa en libertad y a los de cuello blanco que terminan teniendo una pena anticipada entonces no terminan siendo condenados. Al menos eso es lo que nos están dejando ver los casos recientes hasta este momento. Ojalá que con este caso sea diferente. Mira, después de la pausa venimos con Iván Lorenzo de la oposición y es muy bueno hay que darle ventana a la oposición. Estamos viendo en pocos días de la instalación de este gobierno la falta que hace el contrapeso en la democracia. Nos estamos sintiendo abrumados y se lo están llevando todos por delante. Por eso saludé al principio cómo sabiamente los maestros votaron por Eduardo Hidalgo como los abogados en una gran mayoría votaron por Potentini y como tal Colegio Médico dirigido por Eduardo Suero porque de lo contrario la balanza estaría toda de un solo lado. Ese es un tema que hay que agendar el contrapeso en una democracia y los actuales legisladores están demostrando que van a decir lo que le digan que digan. Por eso estoy reivindicando a don Antonio Alix y el corroboro que el oro ha sido más inteligente que no se vende por oro pero que nadie doblega su firmeza de seguir siendo oro. A la pausa. Con nosotros Iván Lorenzo ex senador por la provincia lejana fronteriza olvidada Elías Piña además dirigente del PLD aspirante a la Secretaría General en este Congreso y me gusta cuando traemos invitados de este tipo porque el tema es política así que ponen el guión política entonces yo no sé qué preguntarte a ti Reforma Comenzamos por la reforma ¿Cuál? No, pero espérense estamos delante de un exfiscal además Iván Iván Lorenzo estuvo en la Procuraduría General de la República Y me pasé cuatro años Fue orgullosamente compañero mío ¿Usted puede hablar? ¿Usted puede hablar de los procesos que se están corriendo en este momento porque usted fue fiscal? Mire, nosotros nos pasamos cuatro años llamando la atención del Ministerio Público en la forma atropellante con la que inician una investigación No se necesita atropellar la dignidad de una familia No se necesita practicar un allanamiento nocturno contra personas que no no tienen la intención de irse además que tienen una vida empresarial política en la República Dominicana Siempre aposté al debido proceso a la tutela judicial efectiva que está consagrada en la Constitución de la República Yo fui procurador general yo estuve en la Judicatura y siempre aposté al respeto a la dignidad nosotros los servidores públicos no pagan para que en el caso de los jueces para que administren justicia en el caso del Ministerio Público para que persiga el crimen y el delito pero nosotros no podemos sobreactuar nosotros tenemos que respetar la dignidad de los seres humanos que son objeto de algún tipo de investigación y lo que estamos viendo en el pasado lo que vimos en el pasado contra mis compañeros tan atropellante y tan desconsiderado que fue el Ministerio Público que incluso por ejemplo he puesto siempre valga la redundancia de ejemplo al doctor Freddy Hidalgo un ciudadano noble ejemplar donde todavía la Procuraduría tiene abusivamente bienes que él declaró antes de entrar al Ministerio de Salud vive en un campo de Cotuí vive en una comunidad humilde sin embargo todavía tiene sus cuentas bloqueadas y tienen sus bienes que él declaró Solares que él declaró más de 20 años que lo adquirió hace más de 20 años antes de ser Ministro de Salud y así como él veía como se celebraban públicamente transmisiones en vivo en las medidas cautelares sin embargo ahora que se van a portar las pruebas el Ministerio irresponsablemente se niega que se pueda televisar entonces todo esto es lo que daña la sociedad dominicana indudablemente lo de Freddy Hidalgo fue que lo sacaron en calzoncillo no y abusivamente y fue el primero ven las niñas en ropa interior no le importan las consecuencias que tenga se celebran los juicios primero en los medios de comunicación antes de apresarlo se le filtra a periodistas amigos y ya hay una sentencia moral en la opinión pública nacional aún cuando están revertidos de la presunción de inocencia consagrada en la constitución de la república entonces todo esto es lo que ha dañado yo en el día de hoy voy a tratar de solicitarle a través del libro de acceso a la información tanto a la procuraduría general de la república como a doña Milagro que nos entregue el listado de los 46 casos de corrupción que haya apoderado el ministerio público que no se ha hecho nada aquí hay que sentar un precedente porque la irresponsabilidad con la que actúa el ministerio público cuando se trata de los amigos de los oligarcas de palacio no puede seguir entonces aquí o todo toro o todo baja Iván el país atraviesa yo creo que uno de los momentos con mayor flujo informativo y mayor intención de modificar situaciones hacer cambios institucionales reforma la carta magna reforma fiscal hoy nos avisan que hay también van a llevar la reforma laboral del congreso y eso por supuesto hace que la gente esté aturdida de datos aturdida de información y tratando de eso pensar de una manera y otra como esto me afecta mi vida diaria quiero tener tu perspectiva sobre eso son muchos temas pero ¿cuál es la evaluación que están haciendo desde el partido de la liberación dominicana? mire nosotros hemos advertido de que el gobierno que encabeza el presidente Binadera ha impulsado un legajo una cantidad de reformas de propuestas que en definitiva lo que están dañando la intranquilidad de los dominicanos por ejemplo en el caso de la reforma fiscal que quiere desmantelar el aparato productivo nacional nosotros lo hemos invitado a que la reforma ese proyecto de reforma fiscal no puede pasar de la semanal al congreso nacional eso debió pasar por el filtro del consejo económico social donde puedan participar los empresarios los políticos la sociedad civil en el caso de la reforma constitucional la comunidad jurídica no se ha pronunciado pero volviendo a la reforma fiscal hay muchas cosas en las que nosotros podemos apoyar al gobierno porque nosotros hemos tratado de hacer una oposición sensata ahora hay cosas que hay que revisar hay un saldo negativo en las cuentas públicas cuando tenemos alrededor del 3% del PIB de déficit y obviamente esto obedece a que el gobierno aumentó el gasto remunerativo en más de 100 mil millones de pesos se le aumentaron 29 mil millones a las pensiones especiales y yo quiero aprovechar para decirle al país yo he sido servidor público por 34 años yo fui procurador yo fui secretario de estado de varias instituciones yo fui senador sin embargo todavía no tengo el privilegio de una pensión 29 mil millones otorgados de manera alegre a dirigentes del PRM que nunca habían servido al estado dominicano entonces todo eso es lo que tenemos que revisar el gobierno ha pasado la ley de responsabilidad impositiva y yo le digo a ustedes ya ellos violaron la ley de crédito público cuando tomaron 26 mil millones de dólares de los cuales se utilizaban para pagar nómina el gobierno le ha dicho al país que quiere rebajar la deuda del 45% del PIB al 40% pero usted la encontró algo menos del 40% cuando entró en el año 2020 entonces lo que tenemos que abocarnos es revisar todo el dispendio con lo que se compró la reelección del presidente Luis Abinader y si hace falta algún sacrificio pero no tienen que ser los humildes dominicanos que quieren con el aumento al impuesto que pagan por las viviendas y que quieren incluir a los ¿cómo va a pagar una persona que logra conseguir una solución habitacional de 5 millones ¿cómo va a pagar 49 mil pesos al año de impuesto? se hace insostenible entonces a veces me pregunto ¿a dónde quiere llegar llevar Luis Abinader a la sociedad dominicana? estaríamos invitándolo de nuevo a una poblada como en el gobierno de Salvador Jorge Blanco entonces yo lo que invito al gobierno a que nos sentemos a discutir todo esto se hace necesario la tranquilidad y el sosiego de la sociedad dominicana y van al mar escúseme 92 mil millones se están pagando al subsidio eléctrico cuando se encontró en 31 mil presidente usted quiere que nosotros paguemos la incompetencia de sus funcionarios eso es inaceptable se hizo un pacto eléctrico para lograr la eficiencia del sistema de energía en la República Dominicana 92 mil millones y ustedes saben pueblo dominicano porque el servicio de la deuda se colocó a los niveles que se ha colocado por la carrera de endeudamiento pero no solamente el endeudamiento de poca calidad más del 70% más del 78% de los préstamos que cogió el gobierno de Luis Sabinader fue prácticamente como a los ursureros porque no se tomó a los organismos multilaterales que son los que te exigen el cumplimiento de algunas normas son los préstamos más caros de toda la historia porque fueron con bonos soberanos entonces lo que tenemos que revisar todo esto Iván al margen de ese proceso que señala en paralelo perdón hay un mandato de la estrategia nacional de desarrollo de la 1 desde enero del 2012 de hacer un pacto fiscal un mandato que ha sido fue soslayado por los gobiernos precedentes incluyendo el primer cuatrenio del presidente Abinader pero más allá de discutir los impuestos si suben o bajan la discusión del desmonte de las exoneraciones a algunos sectores que tienen décadas usufructuándola a otros que agotaron su ciclo histórico en el entendido de que ya cumplió su fin social ¿no es un aspecto positivo de la reforma ponderada? Yo pienso que sí porque yo no puedo ser mezquino ahora lo que yo no estoy de acuerdo es con el desmantelamiento del avance del turismo en la República Dominicana lo que yo no voy a estar de acuerdo es con que se propicie el estancamiento del sistema inmobiliario el desarrollo inmobiliario en la República Dominicana con el encarecimiento de los inquilinatos la gente lo va a tener que pensar hasta para morirse se están encareciendo los servicios fúnebres Luis Abinader va a provocar que sea un problema morirse en la República Dominicana se está se está sancionando con esta reforma la avena y chocolate con lo que los niños se alimentan para ir a las escuelas es decir es un gobierno desconsiderado y despiadado porque en la reforma que está presentando Luis todo lo que se está castigando es el consumo que es donde se le da se le sanciona los bolsillos de los humildes dominicanos de las familias más pobres entonces es lo que nosotros invitamos que el presidente pueda revisar que lo podamos consensuar usted tiene gran sensibilidad en tu discurso bueno es que en el PLD que a propósito quiero saludar al profesor Eduardo Hidalgo por el contundente triunfo del partido de la liberación dominicana y la ADP representado brillantemente por don Eduardo quiero saludar y felicitar y eso es el contrapeso de la democracia los profesores están asegurados con un defensor de sus intereses quería ahí que precisamente caer en el PLD porque en el debate de Ángel y Cárden en el testigo de primera línea Aminader dijo voy a consensuar todo esto visitaré hasta la oposición dijo él claro yo estoy de acuerdo contigo esto debió llevarse o al consejo económico y social o hacer un gran debate el debate ahora se está dando pero después que está depositado en el congreso porque va de la semanal al congreso lo que evidencia que eso es para negociar incluso ellos dijeron que eran 110 mil inicialmente y terminaron en 122 mil lo que pretenden captar es decir que ellos tienen un colchón de 12 mil para repartir todo esto uno lo sabe pero Abinader hizo un intento yo creo que a destiempo precipitado porque un partido y unos candidatos con una resaca loca como ustedes quedaron en esas elecciones con ese palo que le dieron visitar a Abel yo creo que fue inoportuno pero ustedes lo desautorizaron a Abel y no tampoco quisieron discutir y Abinader dijo que él fue a hablar de la reforma con Abel yo recuerdo que sucedió estando yo aquí nosotros no aceptamos bajo ninguna circunstancia que vayan a profanar el templo de los dirigentes del partido de la liberación dominicana cuatro días después el tipo que bombardea la casa nacional la persona que sonsaca a los dirigentes comprándolo traviesamente con el presupuesto de la nación nosotros no podíamos aceptar que Abel reciba a Luis Abinader en la casa nacional del partido de la liberación dominicana pero fue un intento de consensual porque él dijo que fueron a hablar de la reforma no de lo que se quería hablar era de las recientes elecciones que habían transcurrido cuatro días antes entonces parecería que querían callar el que esa reelección fue comprada está bien entonces ya ha pasado el capítulo ustedes aceptarían discutir consensuar en cualquier mesa yo pienso yo soy uno de los 45 miembros del comité político yo puedo hablar por Iván Lorenzo yo apostaría y votaría porque se abre un espacio de discusión alrededor de la reforma fiscal que está sometiendo el presidente Abinader nosotros somos los más simpáticos con la realidad que vive el país hoy producto de producto del dispendio que este gobierno ha llevado a cabo durante cuatro años vivimos una realidad un poco difícil y yo quiero aclarar este gobierno ha reducido el gasto de inversión cuando tú lo comparas con los gobiernos del PLD en 268 mil millones el año en los cuatro años pasados ya en el presupuesto que está apoderado el Congreso Nacional se está reduciendo aún más 28 mil millones el gasto ellos han gastado todo este dinero de manera de manera improductiva el gasto que se ha aumentado en 667 mil millones es para cosas improductivas ¿cómo cuáles? oh 10 instituciones parasitarias que están operando allá en los Estados Unidos para comprar votos 100 mil millones de pesos al gasto de remuneración eso quiere decir botellas y cuando digo 100 mil millones de pesos si el gobierno de Luis Abinader hubiese hecho lo que hizo Danilo Medina y hubiese construido 22 mil aulas hubiese construido hospitales obviamente que eso te dice a ti que hay que nombrar profesores y hay que nombrar conserjes y es justificable pero aumentar el gasto en 667 mil millones cuando tú no has hecho una sola aula cuando tú no has hecho una sola sala de un hospital obviamente que prácticamente se lo comieron o se lo están comiendo 29 mil millones en pensiones especiales a dirigentes del PRM que nunca en la vida le han servido al Estado Dominicano entonces todo esto es abusivo y eso es lo que hay que revisar cuando revisemos eso nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano Iván ante la realidad numérica que tiene el gobierno del PRM en el Congreso de que no necesita la participación de la oposición aunque esto le dé legitimidad para aprobar la reforma cualquier reforma estamos hablando de la fiscal pero está la la reforma constitucional a la reforma laboral pueden aprobar cualquier cosa que quieran tienen mayoría simple y calificada prácticamente digamos que lo tienen todo ¿cuál es la posición que ocupan los partidos de oposición para poder ser parte de la defensa de la gente en esta discusión de estas reformas? El contrapeso hoy afortunadamente son ustedes los medios de comunicación por ejemplo irresponsablemente el ministro de Hacienda dice que la reforma fiscal que le ha apoderado al Congreso Nacional busca corregir la ilusión fiscal señor ministro usted yo dije en el Congreso Nacional lo emplacé para que usted vaya a desmentirme que usted tenía su fortuna en un paraíso fiscal y que la mayoría de los funcionarios de su gobierno incluyendo el señor el señor presidente de la república tiene su patrimonio en paraísos fiscales que es donde cuando lo esconden para eludir aquí al Estado Dominicano entonces es una desconsideración que Jochi le haya dicho al pueblo dominicano que la reforma busca corregir la ilusión fiscal entonces cosas como esta es que nosotros por ejemplo solo en el ámbito senatorial tenemos a los medios de comunicación para que ustedes ayuden a que nosotros que vamos a estar del lado del pueblo dominicano defendiendo al pueblo dominicano entonces eso pueda llegar y pudiéramos sensibilizar de alguna manera a los oligarcas de Palacio Iván la reforma fiscal está sobre la mesa entiendo que ustedes ya han tenido tiempo para evaluar escuchar y más allá de la crítica hay un consenso nacional de que el país necesita una reforma fiscal eso ha habido un acuerdo entre las organizaciones partidarias o sea PLD fuerza del pueblo aquí hay que cambiar las cosas hay un déficit grande el gobierno tiene pocos recursos incluso Daniela Medina en su gobierno lo decía pero no llevó adelante la reforma fiscal o al menos no una de esta de esta envergadura y quiero preguntarte cuál es la propuesta o sea qué propone el PLD cómo nosotros primero tiene que haber un espacio de discusión donde veamos la cosa en blanco y negro entonces en ese sentido el gobierno tiene que hacer algún tipo de sacrificio con el gasto no puede seguir exigiéndole a la población que se sacrifique cuando ellos están viviendo la dolce vita con el dinero de los contribuyentes yo he dicho y reitero que el gobierno de Luis Sabinadera encontró la nómina de remuneración dígase empleados públicos en menos 100 mil millones en el año 2020 vamos a rebajarla justifíqueme la razón por la que usted ha aumentado la nómina en 100 mil millones justifíqueme la razón por la que usted ha otorgado irresponsablemente y alegremente 29 mil millones en pensiones especiales justifíqueme como el equipo que maneja el sector eléctrico obliga al gobierno a pagarnos 22 mil millones cuando en los gobiernos nuestros solo se pagaban de subsidio el sector eléctrico 31 mil es decir usted lo ha triplicado entonces son todas esas las cosas que nosotros queremos ver para poder ayudar en lo que se haga necesario Iván finalmente el partido de la liberación dominicana como institución no ha no se ha asumido no ha asumido un rol crítico institucional frente a la reforma hoy Juan Ariel publicó tú estás aquí y todos los miembros del comité política están hablando a título individual pero cuando vamos a tener a un PLD ejerciendo un contrapeso si no fue legislativo por lo menos propositivo mediático que permita un poco tener al gobierno en cierto límite nosotros el secretario general de nuestro partido conjuntamente con el equipo económico estaba el compañero Richard Medina que es una autoridad en el ámbito económico estaba la buena amiga la compañera Soraya Macuello quien fuera nuestra candidata vicepresidencial ofrecieron al país una conferencia de prensa donde nosotros rechazamos tajantemente la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Luis Abinader y ahí están contenidas las observaciones que nosotros hacemos de manera que nosotros como partido institucionalmente el secretario general es el vocero y en conferencia de prensa ha dicho por qué nosotros no apoyamos esta reforma fiscal bueno gracias Iván siguen en pie las aspiraciones tuyas la secretaría indudablemente que sí nosotros ya estamos en la parte final el día 27 el 27 de este mes se va a escoger al nuevo secretario general que es la persona que está con ustedes porque tiene que ser un compañero es que tiene que ser un compañero que tenga la experiencia la capacidad depende de lo que le convenga al PLD no sé porque te noto muy radical no sé si necesitaría un contemporizador yo estaría yo estaría en la mejor disposición de flexibilizar cuando el gobierno no atente contra los intereses de la inmensa mayoría del pueblo dominicano y de manera muy especial de mis compañeros y mis compañeras bueno te faltaría por ver si hay mucha gente que quiera pelear como tú yo he demostrado ser un hombre que puedo consensuar lo hice con mi hermana Faride en alguno de los momentos ya está muy bien ya bajó otra vez la cantidad de homicidios sigue bajando Faride cada semana va a llegar a cero pero están atracando en las inmediaciones donde vive el señor presidente de la república ¿cuándo es que se va a mudar Faride? ya va por ahí por la nuña de Cáceres ¿por qué me pregunto? en las estadísticas que maquilla el gobierno todos los días bueno vamos a decirte suerte bueno estamos fuera no suerte y los peleadistas que voten sabiamente que voten los peleadistas porque hay varios amigos de nosotros que también están están aspirando gracias Iván pero yo soy el más amigo de ustedes y el más experimentado muy bien gracias amigos por seguir con nosotros esto es Despierta con CDN hoy tenemos el gusto de recibir a Lady Blanco coordinadora de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana y a Francisco mejor conocido y cariñosamente conocido como Pancho Álvarez miembro también de esta Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana que cumple próximamente 31 años esta organización que está permanentemente atendiendo a los diversos retos del país en materia de transparencia en materia de democracia y lucha por los derechos ciudadanos gracias a Amos por estar con nosotros buenos días muchas gracias muy buenos días bueno pues son 31 años yo creo que eso en principio debe celebrarse y nos gustaría tener para poner en contexto el momento en el que está llegando este aniversario hacia donde camina Participación Ciudadana bueno en primer lugar yo creo que Participación Ciudadana está en la necesidad por no decir en la obligación de renovarse no solamente los partidos políticos sino también las organizaciones de sociedad civil y tiene que haber un cambio generacional dentro de esa renovación y por eso yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos acá con Lady Blanco asumiendo un liderazgo dentro de Participación Ciudadana de empuje hacia adelante y obviamente lo que estamos apoyando a la nueva generación que debe asumir los retos más importantes de cara al futuro pero de todas maneras ciertamente Participación Cumple de 31 años luchando en dos frentes principales que no son los únicos pero son los principales uno es la transparencia dándole seguimiento por ejemplo a todos estos casos tenemos un observatorio de los casos de corrupción y por cierto hago un comentario al respecto ustedes saben que las audiencias son oral pública y contradictoria el público significa que en los casos de fondo no en la audiencia preliminar pero sobre todo en los casos de fondo tiene que haber acceso de la prensa porque esa es la manera en que se hace pública en el salón de audiencia no cabe todo el mundo de hecho en esos casos debido a la cantidad de personas imputadas y los abogados que los representan se llena se llena el salón con los imputados y los abogados entonces la forma en que se hace pública es lo hacía el Poder Judicial transmitiendo a través de su canal de YouTube esas audiencias ustedes se han fijado que en las últimas semanas no se están transmitiendo y eso está dificultando el observatorio que está haciendo participación ciudadana de esos casos porque se nutría a través de ese canal de comunicación ¿cuál es la explicación? no hay una explicación hasta este momento yo creo que es el momento para hacer un llamado al Poder Judicial de que vuelva a establecer la idea de transmitir estos casos a través de su canal de YouTube porque lo que está haciendo es cumpliendo con lo que manda la constitución en términos de la publicidad del conocimiento de estos casos Pancho Leidy a propósito de que Participación cumple 31 años y ha sido un órgano que en múltiples ocasiones se ha caracterizado por ayudar a la gente a analizar temas importantes y sacar unos comunicados que en ocasiones sirven de contrapeso ¿qué piensan ustedes respecto de este proyecto presentado de reforma fiscal en este momento que tiene a la gente tan preocupada? Mira Participación Ciudadana tiene un equipo técnico un equipo voluntario y dentro del equipo voluntario hay economistas que están obviamente estudiando la reforma el proyecto de reforma todavía nosotros no tenemos una posición oficial sin embargo como ciudadana así te digo que nos preocupa ¿por qué nos preocupa? Mira el país ha tenido en 40 años 15 reformas del 2000 para acá 8 de las reformas han sido enfocadas en temas de recaudación no ha sido una reforma verdaderamente integral ¿para qué? para reducir la brecha de desigualdad para generar las riquezas necesarias en el país se tiene uno de los países que más crece pero esa prosperidad no es compartida entonces lo que vemos que lo que se ha presentado te lo estoy diciendo como lady porque Participación todavía no tiene su posición oficial si nos preocupa porque vemos una tendencia de que afecta a la clase media o sea aquí las medidas que se van tomando afectan a la clase media tú lo ves sobre todo con el tema del pago de impuestos a las viviendas por encima de los 5 millones pero tú tienes que revalorizar ese inmueble o sea que el que tenía un inmueble que costaba 4 millones 500 un ejemplo y tiene que revalorizarlo como ustedes saben en el mercado inmobiliario cambiante ya ese apartamento costará 5 5.5 millones y tendrá que pagar impuestos ¿a quién le afecta eso? a la clase media porque esa clase media es la que tiene un préstamo casi siempre y en su gran mayoría de casos nadie de la clase media tiene los 5 millones inmediatos de manera física de manera líquida líquida para comprar el inmueble pero los apartamentos subsidiados del gobierno van en 5 millones pero aparte de todo eso en el supermercado señores ahí todo tendrá impuesto todo tendrá más impuesto de que ya realmente estamos pagando entonces si no genera mucha preocupación hay puntos que si son importantes como por ejemplo la eliminación del anticipo a las micro a las micro empresas y la disminución a las medianas empresas y a las pequeñas empresas y yo creo que eso sí es un avance sin embargo nos quedan muchas deudas pendientes como por ejemplo no me parece me parece absurdo que el que pague la placa el que tenga un carro que va a pagar 3 mil pesos ahora va a pagar igual que el que tenga un Porsche un Mercedes o un Ferrari entonces conversando con Pancho ahorita decía pero no solamente tendría que pagar más sino que tendría que tener un pago mayor por el nivel de cilindro o sea como impacta ese vehicular medio ambiente también entonces realmente no vemos que es una reforma integral sino una reforma que pretende recaudar fondos que el país necesita pero vamos a hablar de temas que si son fundamentales tú me quieres hablar de reforma vamos a apretarnos todo como disminuyendo el costo de la vida política como a los partidos políticos vamos a disminuirnos a la mitad como lo planteó la junta central electoral hace dos años disminuirle ese costo que tiene un costo mayúsculo al pueblo dominicano las exenciones el barrilito el cofrecito si tenemos que apretarnos el bolsillo todo vamos apretándonos pero desde la clase política primero Pancho es importante señalar que ciertamente aquí el país está enfrentando en este momento uno habla de reforma fiscal pero ustedes vieron la noticia de que esta semana también se va a someter el proyecto de reforma laboral entonces vamos a tener la reforma fiscal la reforma laboral cuatro reformas tres reformas cuatro días y obviamente que ocurre que de repente se dispersa la tensión claro como abrumar a la población sería un error de los partidos de oposición sencillamente decir que ellos no están de acuerdo con la reforma del bloque deberían utilizar un bisturí para decir esto está bien y esto está mal porque eso legitima a los partidos de oposición cuando se sienta yo escuchaba a mi amigo Iván Lorenzo decir que rechaza el PLD rechaza el proyecto de reforma entero hay aspectos que son positivos más india por ejemplo que fue director de impuestos internos lo ha señalado entonces yo creo que se legitimaría la oposición si la parte positiva de ese proyecto la apoya y la parte negativa entonces la enfrenta en el congreso y en otras partes y ahí es importante preguntarse y qué pasa con el consejo económico y social usted no ha notado que hay una ausencia de ese espacio que se supone donde se pueden alcanzar consensos anulados yo creo que es importante entonces hacer un llamado para que esta discusión también se traslade al consejo económico y social en cuatro días siendo este el cuarto hemos tenido tres reformas entre ellas una que casi no es poca cosa que la constitución de la república aunque ya los transitorios quedan muy poco y serán discutidos el próximo lunes pregunto cuál es la opinión de participación ciudadana aunque no está cerrada la discusión constitucional pero ya prácticamente lo está con relación a esta nueva carta magna que tendríamos hay aspectos políticos como el tema de la cláusula petra pero algunos aspectos novedosos desde el punto de vista jurídico como el tema del TC incorporado en el consejo de la magistratura la independencia del ministerio público cuál es la posición del organismo bueno participación ya inclusive hizo pública su posición con respecto a esta situación o este tema de la reforma constitucional de hecho nos preocupa muchísimo no mucho no muchísimo que una de las cosas que se aprobaron en primera lectura fue reducir a dos años la permanencia la inamovilidad del procurador general de la república que se vaya a elegir después de la reforma porque señores porque la verdad que si se habla de fortalecer el ministerio público lograr la independencia del procurador general de la república usted no puede ponerle un periodo de apenas dos años la mayoría de los fiscales que ocupan posiciones cuatro son en los distritos la misma Jenny Berenice en persecución Camacho en el PEDCA usted sabe por cuánto tiempo están designados por cuatro años entonces su jefe va a estar designado solamente por dos va a estar secuestrado el procurador general de la república en manos de quien controla el consejo nacional de la magistratura eso es una barbaridad y nosotros esperamos que en la segunda lectura eso se corrija porque ya inclusive salió el tema sobre el tapete muchos han expresado su opinión pero dos años es ridículo esa es la palabra que hay que utilizar pero tú sabes que sí preocupa la necesidad obligatoria del contrapeso tú tienes un congreso mayoritariamente de un partido que a pesar de que a lo interno del propio partido pudo haber conflictos de no llegar a acuerdos pero el partido bajo una línea y te das cuenta porque cuando vamos las sesiones de conocimiento de la constitución de la reforma el partido oficial no tiene discusión o sea no hay una discusión o sea no se ve esa discusión que es importante para fortalecer las propuestas distintas han llegado a partidos aliados pero se vio cuando se habló de reducir los diputados ahí sí ahí sí pero cuando y con la unificación de las elecciones pero llegaron a un acuerdo al final y se pusieron ahí sí ellos se pusieron de acuerdo al final el cuantum porque en la necesidad de común ellos se ponen de acuerdo la reducción fue de 20 pero mira pero fíjate que Iván Lorenzo decía que el gobierno no se estaba sacrificando el gobierno dice mira no estamos sacrificando ahora vamos a tener menos diputados estamos reduciendo instituciones a mí me preocupa la forma en que el partido de gobierno y el gobierno utilizan la mayoría que tienen en el congreso porque cuando discutíamos el código penal y se hablaba de las tres causales de repente había gente que decía no yo apoyo las tres causales pero no pasaba en el congreso y el partido del gobierno que se supone que apoya las tres causales no aplicaba su mayoría para aprobar el código penal con las tres causales pero si la aplica ahora para la reforma constitucional en bloque o para esos proyectos de ley entonces yo creo que debería ser más responsable el manejo de la mayoría que tiene el partido del gobierno porque no puede tener la mayoría para una cosa y no aplicarla para otra eso que significa en términos prácticos para la gente Pancho en términos prácticos un partido que dice que tiene una voluntad pero que después no la expresa en sus acciones en el congreso y que tiene voluntad para lo que le conviene o para otras cosas que significa eso yo siempre he dicho que eso se llama engaño electoral porque te venden una cosa y cuando llegan al poder resulta que aplican otra como por ejemplo por qué no utilizar la mayoría que tienen para eliminar el barrilito que es una discusión que tenemos más de 20 años el cofrecito las exoneraciones abusivas para eso debería ser utilizarse la mayoría porque ellos mismos cuando estaban en oposición decían que se utilizaba esos mecanismos para vaisallar con el tema clientelar entonces por qué no utilizar esa mayoría para una demanda ciudadana que está ahí desde hace años hablando de esos de esos usos abusivos de recursos públicos para eso debería ser la mayoría porque no utilizar la mayoría para realmente disminuir el costo de la política en el país vamos a utilizar esa mayoría para eso uno de los perfiles que caracteriza participación ciudadana es la lucha contra la corrupción pero parece que el tiempo ha pasado en vano incluyendo para ustedes analizábamos el caso de Robiún que era el último de los mohicanos entonces todo el mundo está en su casa pero todavía no hay una sentencia en firme no sé si ustedes creen que eso ayuda al descreimiento de la población en la lucha por adecentar la vida pública ustedes dijeron en estos días como que los jueces como que se dejan dispersar los casos la lucha contra la corrupción nunca va a ser una falta de tiempo o sea nunca va a ser una pérdida de tiempo todo lo contrario siempre debe ser uno de los matices y de las luchas sociales porque la corrupción nunca va a acabar no importa el partido que llegue la corrupción persiste ahora bien hay un trabajo que hace el ministerio público que es estructurar expedientes sólidos para llevarlos al sistema judicial ahora bien desde el sistema judicial también hay que hacer un trabajo no puede ser que las audiencias se se pospongan pospongan como por ejemplo en el caso Medusa tenemos una posición de la audiencia preliminar más de 94 veces y la razón ha sido el abogado uno de los abogados tiene que ir a Estados Unidos por su residencia usted tiene una barra de defensa esos 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 imputados no tienen un solo abogado tienen una barra de defensa ah que el imputado se le cazó un hijo ah que se le graduó un hijo y para todo eso entonces que tenemos tenemos suspensión de la audiencia entonces todo eso limita ese ejercicio de de los procesos judiciales pero Pancho llega al plazo de los cuatro años pero recuerden que ese plazo no es matemático y ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia y lo ha dicho el Tribunal Constitucional que significa que no es matemático que no es que se cuenta a partir de la medida de coerción hasta que cumpla cuatro años para extinguir la acción penal no hay que examinar por qué se dilató la suspensión anula el conteo suspende el plazo la suspensión la suspensión es de esta audiencia claro si es de la parte si es por la parte acusada claro el plazo lo corre ahora es importante en estos casos de corrupción incluyendo este último como se llama el intran el camaleón el camaleón sí porque estábamos hablando de la pecera del acuario del acuario pero ahora ahora pasamos al terrario y es de este gobierno y es del gobierno pasado y por la estrategia sigue siendo la misma para la mayoría de los abogados ¿cuál es la estrategia? dilatar los procesos dilatar los procesos pero para el ministerio público la estrategia es la misma también medida 18 meses de una vez de entrada casos complejos no pero que son casos que la verdad es complejos son entonces es obligatorio del ministerio público para poder tener investigaciones sólidas solicitar que el caso que sea declarado complejo pero para todos los imputados la cantidad la cantidad de imputados que no solamente son personas físicas sino también jurídicas destruir ese rastro de la corrupción no es fácil entonces obviamente el ministerio público tiene que tener un tiempo prudente para hacer una investigación sólida y yo creo que es importante lo digo no solamente para los medios de comunicación sino para la población en general examinar obtener una idea de lo que ocurrió en cada uno de esos casos que por eso en otros observatorios tenemos un observatorio sobre esos casos que va a incluir Camaleón y la idea de ese observatorio es mostrar qué fue lo que supuestamente pasó pero ojo aquí se ha dado algo interesante el ministerio público por primera vez se está utilizando de manera amplia esa facultad que tiene de llegar a acuerdo con algunas de las personas involucradas para utilizarla ya no como imputada sino como testigo y comienzan los abogados de la defensa a decir esa persona no puede ser testigo eso veremos ellos pasarán por la audiencia darán sus declaraciones y los jueces tendrán que evaluar esas declaraciones pero yo creo que no solamente los jueces la ciudadanía tiene que ver lo que ocurrió en cada uno de sus casos y voy a poner un solo ejemplo del último caso del camaleón si usted examina y se lee la solicitud de medida de coerción que tiene 300 y pico de páginas pero léase la primera 150 porque los demás son pruebas y de repente usted ve que en abril del 2020 en pleno proceso electoral y la pandemia de por medio a una persona se le ocurre comprar unos drones en Alemania para monitorear las elecciones así está así está en la acusación oigan bien participación que observó las elecciones no tuvo ninguna idea de qué pasó cómo esos drones actuaban para monitorear las elecciones pero obviamente como esos drones se compraron en Alemania había que irlo a buscar a Alemania en medio de la pandemia y se contrató un avión privado un avión Gulfstream 4 delidosa que es propiedad de uno de los candidatos en ese momento a la presidencia de la república para ir a buscar esos drones que pasaron por aduanas sin ser verificados sin ser verificados entonces no le parece a usted que eso merecería una explicación o siguiendo con el caso Camaleón usted que pasa por la avenida Gustavo Meñá Ricard como paso yo todos los días y siempre veía Aurix y yo pensaba usted debe ser familia de un técnico que utilizamos en el caso Baninter Luis Auri Pancho pero no le llama la atención a participación ciudadana que este caso haya iniciado por un tema de licitación y que este gobierno jamás haya investigado antes por ejemplo la participación de esa empresa porque el contrato que permitió o que avaló ese procedimiento totalmente irregular ocurrió en la administración anterior entonces cuando un gobierno llega lo primero que hace es que ausculta lo que había ¿por qué? eso no se mencionó ¿por qué se pasa en cuatro años? y se vino a cancelar el contrato ahora eso no le llama la atención porque en proceso de transición no, no, no después de la elección porque no había un contrato había un acuerdo claro sí, pero no es lo mismo no es lo mismo no tiene la misma fe de público o sea no hay un esclavo o sea es un acuerdo contratual como tal no aparece nada pero usted sabe tú haces el bus usted no hace nada porque la idea de ese contrato era permitir que Jochi Gómez y sus compañías por así decirlo figuraran como suplidores del Estado para poder aprovechar y comprar equipos que solamente se le venden al Estado a los gobiernos y de repente usted decía usted pasaba por la octava media ricara y veía Aurix pero veía el logo del Ministerio de Defensa al lado y con carros rimbombantes que usted tenía que mirar para allá oiga cuando usted entraba a ese local había una pared entera con los logos de todos los organismos de inteligencia del Estado al lado del de Aurix eso es algo completamente irregular y que tiene que ser explicado por el director de aduana porque eso pasó por aduana tiene que ser explicado por el Ministerio de Defensa actual no solamente por el que lo suscribió sino por el actual por el que lo siguió entonces yo creo que son muchos los funcionarios públicos que tienen que dar explicaciones a la sociedad sobre lo que pasó en ese caso funcionarios actuales no solamente del gobierno anterior así es bien muchas gracias señores aquí echando cuenta con los amigos no, tenemos que ir celebrando los 31 años de participación ciudadana sin bizcocho pero bueno no ha llegado el bizcocho que lo íbamos con velita pero celebramos con ello nos despedimos nada